Continuamos hablando de noticias locales, esta vez de la creación de la Escuela Pingüinos de Natación, donde además de aprender este deporte, usted podrá aprender el inglés. Mi nombre es Daniel Rosero, instructor de la Liga de Natación de Antioquia. Estamos lanzando el proyecto de pingüinos en el área de natación para Sonson, con el fin de seguir el proceso que tenemos ya establecido en el municipio, como un agradecimiento a la comunidad de todo el amor que nos han brindado para nuestro proyecto. Llevamos un día de haber lanzado la Escuela de Natación y tenemos más de 100 familias y 100 estudiantes, 100 nadadores inscritos, el cual ya se nos está copando la capacidad que podemos atender a la comunidad. Esto es realmente muy satisfactorio para nosotros, nos sentimos muy halagados y recibimos con mucho amor este acogimiento de nuestro proyecto. Nuestro proyecto básicamente se enfoca en dictar la natación de una manera lúdica, recreativa y más que todo divertida, donde unamos a las familias, donde las familias puedan ir a un paseo de charco, de piscina, de mar y puedan unirse como familia y disfrutar de lo bonito que es la parte acuática de una manera segura. Entonces, el inglés lo integramos en este proyecto como un propósito de unir las dos áreas que son a veces como un poco tan poco receptivas de los niños, que les da un poquito de miedo y ver que tiene otro mundo, otra manera de enseñar y otra manera de aprender de una manera divertida, de una manera jocosa y de una manera de unión familiar. El entrenador Daniel Rosero espera contribuir con su experiencia en esta disciplina al fortalecimiento de las capacidades de niños, jóvenes y población en general del municipio. Mi experiencia básicamente ha sido desde cuatro años participando en todos los eventos deportivos a nivel regional, departamental, un alto rendimiento hasta los 23 años y de ahí en la parte investigativa de la natación, con la formación de la Liga de Natación de Antioquia. Posterior a eso, pues con mi experiencia en la Liga de Natación de Antioquia, tres años en el municipio de Sonson. Después pudimos ir al Mundial de Hungría, donde participamos como coach y como espectadores y como aprendices de entrenadores olímpicos. Posterior a eso, pudimos hacer un intercambio al país de Australia, donde nos certificamos con la licencia Outswing, que es la licencia que nos permite trabajar a nivel mundial. En la parte de natación y nos apoyamos también entrenador olímpico de la selección australiana, uno de los entrenadores olímpicos. Tuve nueve meses de experiencia dictando clase con la sitio Sydney en Australia y todo ese conocimiento lo queremos traer a nuestro municipio que tanto amor nos ha traído. Las inscripciones se encuentran abiertas en este proceso innovador para el municipio de Sonson, que se desarrollará en el Parque Recreacional La Pineda. Sí, mira, realmente, primero que todo agradecemos al señor Alfonso Osa, que nos abre el escenario de la pinera para nuestra escuela, el cual nos ha estado apoyando desde un primer momento. Entonces las clases serían en la pinera. La manera de escribirse es a través de redes sociales. Está circulando mi número, que es 312-830-9056. Me escriben por WhatsApp. Ahí ingresamos a un WhatsApp que tiene la Escuela de Natación de Pingüinos y quedan inscritos automáticamente. Vamos a hacer una reunión la próxima semana donde vamos a dividir los cursos. Nuestros cursos no se dividen por edades, sino que se dividen por habilidades. Es decir, niños y adultos pueden estar en la misma clase. Entonces simplemente lo dividimos por habilidades.